Música Uno de los principales elementos que nos tiene aquí, por los cuales hemos convocado esta rueda de prensa, es precisamente que ante el cumplimiento del trabajo, conforme así lo establece la Constitución y la ley, se han dado una serie de comentarios en los que aparentemente yo he tomado alguna preferencia por algún partido político. Desde que vine y durante el transcurso de esta administración he repetido por más de una vez, no soy partido político de nadie, no tengo preferencia política, no he tomado partido por absolutamente ninguna persona. Soy una fiscal de carrera, una fiscal que se inició en fiscalía, que conoce a fiscalía y que se va sabiendo cómo es fiscalía. He cumplido con mi función, he cumplido con mi trabajo y mi trabajo implica seguir un procedimiento que está establecido en la ley y que me ampara la Constitución. No me voy en contra de nadie, señores, respeto al que más y soy como funcionaria de carrera la que primero dice que para inculpar a una persona debo tener suficientes pruebas. Y eso es lo que he tratado de hacer en cada uno de los procesos que han sido investigados en mi administración. Me he pronunciado cuando he tenido suficientes elementos. Si no los tengo, por más que la sociedad me presiona, básicamente la sociedad por la necesidad de una respuesta, yo no puedo irme en contra de lo que establece la ley. Si la ley me dice que para iniciar un proceso penal yo debo tener suficientes elementos que mañana más tarde se constituyan en pruebas que yo pueda defender en un proceso, en una audiencia de juzgamiento, doy el paso. Si no tengo, por más expectativa que tenga la comunidad, no lo puedo hacer. Independientemente sea de quien sea la imputación que se le haga a una persona. He actuado conforme la Constitución y la ley y lo repito para que quede claro, no tengo tendencia política, nunca la he tenido. Y mi trabajo o mi reacción ante cada evento que he convocado a la Fiscalía ha sido única y exclusivamente en base a la ley. Una respuesta objetiva de acuerdo a lo que la ley nos impone, sobre todo a los fiscales. Debemos actuar con transparencia, con honestidad y sobre todo con objetividad en los casos. Me voy como vine, como una fiscal y una funcionaria más que ha cumplido con su trabajo. Y eso es lo que les vengo a decir. Con Ruth Palacios, lo único que tiene es seguridad jurídica. Yo no puedo atacar a nadie sin fundamentos. Les doy paso a respuesta, señores. Muy bien, vamos a iniciar con las preguntas. Sofía Montoya, de Telediario. Sofía. No, la veo. Allá. Dígame, buenos días. En uno que otro hemos podido avanzar. La mayoría queda en investigación penal para que la nueva autoridad disponga lo que corresponde. Fabiola Santana, de TCD Televisión. Al contrario. Karen, yo he cumplido con un proceso en total desventaja, porque atender la fiscalía no es lo mismo que estar en cualquier otra institución o estar en el libre ejercicio. Atender a la fiscalía me ha representado a mí 12 y 13 horas de trabajo, y sobre todo por medio de un viaje que me llevó a estar en aeropuertos 7, 6 horas, y me costó un viaje de regreso de 16 horas. En principio dije 15 sí, pero haciendo cuenta realmente estuve desde la una de la tarde en los aeropuertos, y el viaje sí fue de 16 horas, titánica, para llegar a dar una prueba oral. Esta prueba oral implica que lógicamente yo llego al aeropuerto, apenas avanzo a darme un baño y me presento a la prueba oral, más dormida que despierta. Por esas condiciones considero que estuve en desventaja. Sin embargo, hemos visto todo el país cómo se dio el proceso y cada uno sacará sus propias conclusiones. Pero debo advertir, no me aferro al poder, no estoy aquí porque quiero ser fiscal general por capricho, estoy aquí porque soy una funcionaria, nuevamente les insisto, de carrera. Me he formado en esta institución, amo mi institución, y lógicamente lo que uno pretende es ver que la fiscalía salga con otra fama de la que tuvo cuando yo empecé o tomé las rendas de esta administración. No tengo ningún resentimiento con nadie, absolutamente nadie. Ustedes no me han visto que me he parado en una cámara para estar reprochando el concurso, o para estar diciendo que esto se hizo bien o esto se hizo mal. Al contrario, he cumplido como posturante las etapas que la ley y el reglamento le impusieron. No me he puesto a pelear con nadie, no me he ido en contra de nadie, no es mi política, soy otro tipo de gente, soy otra persona, otra profesional, que lo único que busca es trabajar con la institución. Enrique El Cibar, de Radio Bocavirca. Ya vamos a atender a Freddy y Marisa del Tamito. Enrique. Doctora, buenos días. Respecto a la inauguración previa en la que se investiga el presidente de la República, Emilio Moreno, al hermano, al señor Patiño y otros personajes más, ¿qué elementos le ha llevado para iniciar esta inauguración previa? Lo que les puedo decir sobre la investigación es que se le aperturó en base a la denuncia que puso el señor Ronnie Aliaga. En esa está hablando de algunas circunstancias que ustedes ya las conocen y es en base a eso que Fiscalía ha aperturado la investigación y que ha dispuesto varias diligencias. Por ser una etapa de investigación previa y la reserva que esto merita, no puedo decirles más. ¿No fueron 18 millones? ¿Y si no he ido depositando la cuenta? ¿Conocen ustedes sobre ese particular? Daniel Borja, de Canal 1. Doctora, hola señor, buenos días. La Comunicación, tengo dos consultas para usted. No recuerdo la cinta exacta, la Comunicación decía que eran dos cintos de los informes que se habían tenido en el inicio de responsabilidad penal. De estos 283, ¿cuántos pasaron a investigación? ¿Cuántos iniciaron un proceso de investigación? Porque es lo que decía la Comunicación, la Comunicación que había enviado. A ver, vamos a clarificar qué significa un IRP. Primero le contesto esto porque después me confundo un poco. ¿Qué significa un IRP? Un IRP implica que existe, de acuerdo a la investigación que ha realizado la contraria, indicios de responsabilidad penal. Ese informe pasa a ser un elemento más dentro de toda la investigación de Fiscalía. Cuando ese informe tiene indicios, nosotros tenemos que dictar diligencias complementarias. Si dentro de estas diligencias complementarias realmente no logra sostenerse ese informe de responsabilidad penal, no podemos seguir a la siguiente etapa. Sin embargo, aclaro, todos los IRPs que llegan a Fiscalía son abiertos a una investigación breve. Que pueda prosperar o no pueda prosperar, eso ya depende del resto de diligencias que se practiquen. Pero todos tienen investigación breve. En la segunda consulta, en cuanto al comunicado que se hizo parte de la Fiscalía sobre la investigación, creo que se habla en la presidencia de la República sobre, incluso vino el doctor Contrana en la información, se cuestionaba un poco el tema de que en un poco tiempo se llevó a la conclusión de que no existían los elementos necesarios. ¿Qué fue lo que no halló usted o por qué no se tomó esta decisión de no haber podido hacer? Cuando a nosotros nos presentan una denuncia o llega una noticia, crímenes, por cualquier forma, nosotros lo que analizamos es los presupuestos que ni si existen para poder encasillarla dentro del delito. Desde nuestro punto de vista, totalmente técnico y por eso la respuesta, porque también fui funcionaria del Servicio de Atención Integral. Nosotros como fiscales de la unidad que recibe las denuncias, tenemos la obligación de verificar si existe o no la posibilidad de un encuadramiento de delito o configuración delitual. Si eso no existe, lastimosamente no le podemos ingresar por el sistema porque no tenemos cómo configurarlo. Y esa fue la respuesta que totalmente tengo. Lo demás, como digo, sin embargo, considerando este proceso de transición, lo que he hecho es no darle trámite alguno a esa petición y ya la nueva autoridad tomará la decisión que creyera conveniente. Jennifer Espinosa, de Radio Pública. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Espinosa. Tengo dos preguntas. Una, principalmente, de cómo se dará el proceso de transición, ya que ahora estamos a que se elija un nuevo o nueva autoridad, y qué retos, qué casos debería, en este caso, en el que se debe mantener en el caso de nuevo autoridad o de nuevo autoridad. La otra pregunta es, puede ser de la Corte Constitucional, desde el que vamos a comparecer, ¿en qué casos hicieron? ¿Qué hemos hecho? Voy con la primera pregunta. La primera pregunta implica que, al igual que yo, cuando ingresé a tomar las riendas de la institución, me encontré con muchas causas, con mucha demanda de ciudadanía por casos específicos. Sin embargo, pienso que uno, como autoridad, tiene que verificar si es que tiene suficientes elementos para poder pasar a una nueva etapa. No dejarse presionar por absolutamente nadie. Lo que aquí nosotros hemos hecho es estudiar los casos, ver los que podemos complementar y sacarlos. La nueva autoridad tiene el mismo derecho, de analizar qué es lo que tiene, qué es lo que puede proseguir conforme su entendimiento y su conocimiento, o incluso su decisión, y saber qué va a seguir. Yo no podría decirle, ni inicie estos, ni no los inicie. Hay procesos que están pendientes, hay procesos que están iniciados, y que sabrá las personas que ponga a cargo la señora o señor fiscal que venga, y sabrá determinar qué los prosigue y qué no. Y en relación al segundo, que ya me... ¿Ex jueces de la Corte Constitucional? Ah, ex jueces de la Corte Constitucional son llamados justamente por sus investigaciones, de las que les pusieron, creo que era colaborador de activos que se inició algunas investigaciones, y dentro del proceso normal de la investigación se les ha llamado a rendir versiones. Eso es todo en relación a esas causas. Freddy Paredes, le tenemos una. Gracias, señora Fiscalía. Quisiera hacerle dos preguntas puntuales respecto de casos que llegaron a su conocimiento. El primero hace relación a los 1.500 millones de perjuicios del caso de la Corte Constitucional, que ha llamado a la Corte Constitucional, un informe de TNB, si no me equivoco. Y no se ha vinculado a Correa, a Cláudas, a Poli, que están en las otras partes. Y el otro, que hace relación al caso de la Corte Constitucional, con 31,4 millones de dólares. Ese tema, entiendo, no está bajo su trabajo directo, pero sí bajo alguno de los agentes fiscales, y tampoco se le ha hecho todo el que dice para esta resolución. Lo que le puedo decir de esos casos es que la refinería del Pacífico forma parte de los casos moderados. Y esos casos estaban siendo investigados, como les había manifestado ya por algunas ocasiones, de manera separada. ¿Cuál fue nuestra decisión? En la parte de hoy ya tenemos cinco fiscales a cargo de proyectos, no de delitos, como se estaba investigando. Por decirle, en la refinería del Pacífico lo debíamos con el culado, pacificación de firmas, etcétera, etcétera. Pero los fiscales orientados de esa manera no están englobados en la totalidad del conocimiento que implica el proyecto. Para saber si exactamente hay o no hay un delito. La decisión que hemos tomado es que esos proyectos sean investigados, mejor dicho, esas causas, perdón, sean investigados por proyectos. Cada proyecto en su totalidad determinará si existen delitos y cuáles delitos, y se podrá así mismo verificar o individualizar a las personas que sean responsables de estos hechos. Lastimosamente, el corto tiempo no nos permitió sacar una respuesta mayoritaria, pero estamos haciendo eso, para organizarnos en investigación y que una vez organizados, verifiquemos si hay los delitos o qué delitos o más hay y determinar responsabilidades. No es que no sea vinculado a nada, estamos en un proceso de investigación, y una vez que determinemos la existencia del delito, el siguiente paso es individualizar responsables. Y si sean responsables, lógicamente también se los sacará el proceso. ¿En el caso de H? En el caso de H es lo mismo. O sea, son procesos que están en investigación, estamos haciendo varios peritos, no es que no son dispuestos, se están poniendo varios peritos. A veces tenemos un poco la complicación de los peritos, no es fácil conseguirlos, por la especialidad que implica determinado proceso, y incluso nos ha tocado buscar hasta por las universidades que nos ayuden con algún experto para poder llegar allá a más de los costos. Pero estamos en esos procesos, estamos investigando, estamos tratando, insisto, de configurar los delitos que han sido denunciados. Es muy corto para decirles, miren, yo ya tengo una respuesta de esto, son procesos que los hemos cogido empezando a mitad del camino y que lógicamente tenemos que continuar con investigación para poder marcar un objetivo claro en esos procesos. María Isabel Carmiñani, de Coalcia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y creo, referencia a la transición que viene a la presencia de la Comunidad, ¿a la presencia de la Comunidad, alguna proporción para la nueva autoridad? Primero, y segundo, ¿a la presencia se puede referir a esta inauguración que viene a la presencia de la Comunidad en contra del Departamento de la Comunidad y en contra del gobierno, ¿a la presencia de la Comunidad? Bien, en cuanto a la primera pregunta, debo manifestarles que desde nuestra administración pusimos a Fiscalía en marcha. Hemos empezado por varios ámbitos a poner orden en la casa para poder dar una imagen diferente de la que se venía manejando. Recomendaciones a la nueva fiscal que venga, pues efectivamente hacer un análisis, un estudio para una reestructuración, desde mi punto de vista muy modesto, por cierto, en cuanto a cómo estamos conformados y esa falta de respuesta a la acumulación de trabajo, a la carga procesal, que no siempre nos permite dar la respuesta positiva que espera la sociedad. Entonces, sí, en la Fiscalía hay mucho trabajo que hacer, hay que hacer una consultoría, desde mi punto de vista, para enfocar en la forma de trabajar nuevamente de Fiscalía. Es, pienso que el principal reto que tiene la nueva autoridad de reorganizarla. Y en cuanto a los casos que se han iniciado, imagínense, hoy estamos también iniciando otro proceso en contra de la anterior administración, que es de los aviones presidenciales, estamos en investigación en todos, lastimosamente son IRPs que recién nos llegan, por ejemplo, este que iniciamos hoy la investigación, tenemos algunas diligencias ya dispuestas en cada una de las investigaciones que conocemos, de las denuncias, han llegado las denuncias, hemos abierto investigaciones, y alguna demora ha habido en uno u otro caso, es básicamente por el orden de atención que tenemos que darles a las investigaciones. Nos llegan muchas, no solo una, muchas, entonces eso implica que los fiscales que se han subdividido las causas tengan que despachar conforme el orden de llegada. Simplemente lo que les puedo decir es, todos los casos que han llegado a Fiscalía como denuncias o como noticias delictuales, simplemente están en investigación para determinar si efectivamente hay un delito y poder individualizar responsabilidades. Fiscalía Fiscalía